Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el juez de la atención permanente de este distrito judicial de San José de Ocoa envió a prisión preventiva por tres meses en la mañana de hoy a la joven Victoria Hernández, acusada de ser la autora de la muerte de su novio, en un hecho ocurrido en la comunidad de Sabana Larga en San José de Ocoa. Por tratarse de un hecho grave, el tribunal impuso tres meses de privación de libertad. Con relación a la decisión del juez de la atención permanente, los abogados de la imputada manifestaron que en los próximos días apelarán la decisión. Nosotros entendemos que no procedía a la prisión preventiva, pero el juez tomó su decisión, ya nosotros procederemos como corresponde con la apelación de la medida para tratar entonces de que la corte la avarice. Mientras que los padres de la víctima identificada como Luis Alberto Landrón exigen de las autoridades que se aplique todo el peso de la ley en contra de este joven que le quitó la vida a su hijo. El juez está trabajando, el juez está trabajando, yo lo que quiero son 30 años de cárcel porque no fue un perro que mató, fue un ser humano que mató y fue en la carretera que lo mató, alante de todo el público lo mató. Yo quiero justicia, yo no sé de nada, que ya nada me va a devolver mi hijo, nada ni nadie me va a devolver la vida de mi hijo. La decisión del juez establece que la imputada debe cumplir la prisión preventiva en la cárcel para mujeres de la provincia de Baní. Esta es toda la información que tengo justamente desde el Palacio de Justicia de San José de Ocoa. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.